Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el mod menú subversión en la versión 2.0.1 vale Decidí esperar un poquito a que saliera la versión .1 Porque van a meter nuevas opciones como el tema de inyectar dinero Como en el menú Chen vale Y la verdad es que está bastante chulo porque te mete 90 millones Y bueno dije en el anterior vídeo del subversión que si se ha actualizado con un montón de cosas nuevas y demás Pues lo iba a subir al canal y hoy estamos aquí para enseñar el mod menú subversión en su nueva versión Que ha metido un montón de cosas nuevas incluso ha cambiado el tema de inyectar el menú en el juego vale Os lo voy a enseñar porque es algo más complejo y bueno pues es algo a lo que no estamos vistos vale Bueno os voy a dejar abajo el inyector vale Que el creador no ha dicho ningún inyector Simplemente pues yo he buscado este Y es muy sencillito con el inyector aquí de poner no Vamos a descargar también lo que es el mod menú Y comienza aquí la versión subversión Mucha gente me pregunta también para que es el firewall y es si no me equivoco porque hace incompatibilidades con vuestro antivirus Que también bueno pues lo podemos ejecutar simplemente le damos a la A y a la A si y le daremos luego a la E vale y pues ya estaría vale Luego el tema para inyectar el menú vale es muy sencillo y ahora mismo no tengo cargado el juego pero voy a decir como es porque es muy sencillo Simplemente le daremos aquí al botón donde pone o sea buscaremos el proceso que es el GTA buscaremos el GTA y le daremos a select vale Esto una vez estando en el campaña por ejemplo y buscaremos en add buscaremos el menú que lo tenemos descargado y le daremos a abrir vale Y una vez hecho esto le daremos a inyect y ya tendremos el mod menú dentro del juego así que una vez explicado todo esto vamos a ver que opciones nuevas ha traído y vamos a probarlo pues dentro del juego Bueno pues ya estamos dentro del juego y como se abre se abre con el botón menos vale y como veis ya lo tenemos ahí la nueva versión y la verdad es que eso que está bastante chulo Y bueno pues aquí podemos ver los jugadores a mi no se por que motivo se me buguea siempre y en online players no me sale mi jugador Supongo que tendrás que estar en una sesión pública y que no te sale tu juego te salen los demás Pero bueno yo no me he arriesgado con este menú a meterme en una sesión pública porque es que sinceramente no me inspira tanta confianza como un mod menú de pago vale Pero bueno eso ya para gustos colores si os la queréis jugar y probarlo en una sesión pública no debería de haber problema pero bueno por si acaso yo no me la juego Vale pero se puede jugar en una sesión con jugadores perfectamente simplemente tenemos que buscar una sesión no Bueno como veis tenemos aquí el good mode algo que se me ha olvidado es que tenemos que tener la ventana del GTA en modo ventana vale O sea lo que es el juego tenemos que tenerlo en modo ventana y eso es muy sencillo de cambiar simplemente iríamos a ajustes a gráficos y en gráficos tenemos que darle a ventana vale Muy sencillo y bueno pues así no se nos buguea y demás porque si no puede que se nos buguee y el creador lo ha dicho que funciona mejor en modo ventana vale Bueno como veis aquí el modo invisible fuera del radar los niveles de policía como veis tengo 5 niveles de policía los puedo bajar y demás Uno de los fallos de este menú es que se utiliza con el teclado y ratón es una putada pero bueno tienes que estar con el mando si juegas con mando y con el teclado y ratón Si juegas con teclado y ratón pues no te debe suponer ningún problema vale pero si no pues lo has cagado Nos quitamos la policía aquí muy sencillito simplemente le damos a un botón y se nos quita la policía vale Luego pues también el tema de correr más rápido como veis pues estoy corriendo más rápido El tema del super salto y bueno pues han metido muchísimas cositas nuevas los puñetazos explosivos Y como veis aquí pues casi todas las cosas de aquí abajo han puesto también para dar dinero o sea para darte dinero Y incluso pues un montón de cosas nuevas vale Para ir para atrás simplemente le damos al 0 vale y pues nos va para atrás Que queremos sacar vehículos vale o sea podemos spawnear vehículos no me acuerdo muy bien donde era Era en vehículo de opción por aquí tiene que haber alguna opción para spawnear los vehículos A ver donde era exactamente a ver en players puede ser no a ver sé que hay una opción para spawnear Aquí el tema de spawn vale podemos spawnear vehículos ya mejorados spawnearnos dentro del vehículo Y luego tenemos un bypass para que no nos eche de los vehículos vale que spawneemos vale Esto es algo que suele pasar sobre todo con los vehículos nuevos de los nuevos DLCs vale Cos pues acabo de sacar una moto totalmente mejorada y si nos vamos al local y a vehículo de opción Pues podemos ponerle por ejemplo el tema de que no explote y demás vale el good mode vale A ver como veis pim pam a ver explota la granada pum y ya lo tenemos vale Luego el tema de pues repararla el tema del boost vale o sea el boost mola muchísimo Luego el tema de stop que se ponga invisible la moto como veis pues va invisible la moto Eh y luego pues más cosillas por aquí como la aceleración de la moto vale La podemos mejorar la aceleración y luego por atracción y un montón de cosas más incluso cambiar la matrícula vale Luego pues también nos podemos cambiar de personaje esto recomiendo que no le deis porque suele buggearse muchísimo vale Eh se buggea muchísimo Y luego el tema del teleport vale podemos yo que se irnos a los santos custom y nos lleva a los santos custom O bien el tema de las armas pues cambiar aquí un montonazo de cosas de las armas no yo que se munición explosiva vale Pues nos bajamos y si disparamos pues tenemos munición explosiva vale Os recuerdo que todo esto funciona en online vale una sesión pública incluso nos podemos dar todas las armas Como veis ahora mismo pues llevo todas las armas incluso la pistola eléctrica vale Que es una arma bueno que en el GTA V online no está incluida Eh luego también nos podemos quitar las armas y demás o bien también podemos cambiar lo que son las horas vale Como veis pues si yo le doy aquí pues nos pone de noche o de día y tal La verdad es que está muy bien vale y os recuerdo eso que es gratuito vale Y luego también pues nos podemos dar dinero vale como veis me voy a dar dinero y como veis pues que hay dinero Y algo que ha metido la nueva versión en la .1 vale es el tema de que nos de no ves un montonazo de niveles vale Eh tener muchísimo cuidado con estas cosas porque os pueden banear vale Luego pues en online a mi no se por que motivo no me funciona pero bueno aquí las cosillas que más o menos podemos hacer a los jugadores se ven claras Como dar las armas explotarlos y el teleport vale o sea y esas cosillas Luego también podemos spawnear objetos como un UFO Dios 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 que coño está pasando a ver a ver a ver a ver No está pasando vale pero bueno eso eh espero que os haya gustado muchísimo el vídeo os dejaré abajo el link del mod menú y también el link del ehm del inyector vale Os traeré más cositas con el inyector hay muchas cosas más que se pueden hacer cosas nuevas que están sacando y la verdad es que mueran muchísimo Os dejaré el mod menú en el apartado de siempre de los mod menús de PC vale en el que tenéis pues más mod menús de PC y que podéis ir probándolos Y bueno pues también os dejaré el inyector por en caso de que no lo tengáis pues para que lo podéis descargar y poder probar este mod menú no Y sobre todo nada leís en sesiones públicas Bueno espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y sea que reventéis el botón de like para más vídeos como este y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete!